Linterna Verde Junior 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a comenzar con esta lucha Superestelar Ya pasó a unos momentos anteriores De lo que acaba de suceder Pero el mismo Dios del Inframundo En contra del mismo Aerostar Tenemos a Linterna Verde Junior El nuevo Reiko Promocionas García lo hace posible Un cartel totalmente espectacular Que están presentando esta noche Y vamos a ver si le da la mano O no le da la mano el bala Que si se la de toda Que le de la mano Ya estamos yendo directamente a las acciones Como se está iniciando El Dios del Inframundo ahí atacando Al mismo Aerostar Ese Aerostar que está sorprendiendo Con ese torniquete al brazo Ahí vemos la respuesta por ese Dios Dios del Inframundo Y no se queda atrás Llave Llave al brazo Se resiste Está llevando con ese puente olímpico Y le pregunta si se rinde No se rinde pero nada Porque esto es muy temprano Para una rendición Ve que torniquete le está aplicando Al mismo Aerostar Y lo está Lo está castigando duramente Está jugando con él Está jugando con él Vemos con ese torniquete Que le trata de castigar Castiga ante brazo derecho Patada que le acaba Al mismo Aerostar Mientras tanto Los aficionados Muy metidos en esta lucha Vemos como castiga El antebrazo derecho Presiona duramente ahí No puede salir del movimiento Del torniquete Pero mientras tanto Vemos como Dios del Inframundo Está tratando de conseguir Esa patada blanca Amenaza y ve Atamente a Sealona Lo somete Pero mientras tanto Vamos a ver Como busca El enganche Sealona El mismo Aerostar A través de Lucha Libre Celico 11 Gracias por acompañarnos En esta televisión Totalmente en vivo Totalmente en vivo Y en directo Miren José Anel Si ahora sí Lo estamos viendo directamente Lo está esperando Lo está retando Que se ponga De pie una vez más Que le permita Un momento Por favor Aerostar Está siendo un poco Compasivo Contra su contrincante Como es Dios Del Inframundo Y ahora sí Una vez más Está iniciando Con ese forcegueo Con ese avión Llaveo contra Llaveo Pero nada Porque Dios del Inframundo Está ahí Faltándole al respeto Al público De Yagualica Jalisco Oye No puedo creer esto Es una falta de respeto Para el público De Dios de Yagualica Jalisco Y no es posible Lo que está haciendo Este Dios del Inframundo Pero mientras tanto Vemos como Le dice así Dice así Que se rinda No se rinda Pero mientras tanto Vamos a ver Como el mismo Aerostar Tiene el apoyo De unos aficionados De Yagualica Y otra vez lo que va a hacer Me como con las uñas De los dedos Y hace unos instantes Lo acabamos de escuchar Que él se encontraba Que en Zapotlanejo Que en Tepatitlán Oye No Es Yagualica Y aquí la gente Se respeta Yagualica Jalisco Y lo está llevando Y lo está llevando Hacia ese juego Cuerdas Que una respuesta Cuando está tacleada Le está respondiendo Aerostar Que no se queda atrás Ese Dios del Inframundo Que le está dando Uno y otro Y ahora sí Se están conociendo Un poco más Lo estamos viendo Se conducen Un poco más A la perfección Y el público La bucheo Hacia el Dios del Inframundo Esos hombres Que inmediatamente Vemos como Salta por encima Su aparente Busca inmediatamente La habilidad y agilidad Trata de taclearlo Busca Espaldas Plana No lo consigue Trata de votarlo Y vemos como Resortan tras cuerda Espalda a espalda Vemos como El Dios del Inframundo Y Aerostar Están tratando De llevar escalita al cielo Amenaza con tacleada Oye Que buena respuesta Estamos viendo Por parte de ese hombre Y el público Apoyando el mismo Aerostar Y va Hacia el Se lo quita encima Se pone en el pie Una vez más El enganche Que le está dando Se pone en el pie Una vez más Ese enganche Segundo enganche Y ve como Está sorprendiendo Y ahí estamos viendo El apoyo Hacia Aerostar El apoyo Del mismo Aerostar Mientras tanto Vamos a buscar relevo Hacia Linterna Verde Junior Este luchador Que ha sido rudo Totalmente Allí en Guadalajara Ha sido totalmente rudo Linterna Verde Junior Que ha sido parte De la arena colisó De Guadalajara También de la arena Guadalajara Aquellos lados Que ha pisado También México Reiko Un luchador Parte de la clica Y vamos a ver Que va a pasar Que va a pasar Con esos oponentes Que ya se han enfrentado Anteriormente Y estamos escuchando El grito Un linterna Verde Junior Mociones García Las acciones El nuevo Aerostar Pagando las consecuencias Impresionante Impresionante Un lucha Un lucha Reiko Y Dios del inframundo Una vez más Mi buen José Anel Así lo estamos viendo Me quedo con un buen sabor De boca Me hubiera gustado Ver a los técnicos Ganar Sin embargo El bando rudo El bando rudo Se está llevando La victoria Y a todas las personas Que nos están acompañando Que se encuentran aquí Vamos a escuchar Si no nos pueden Volvamos en este Congreso Y en este Congreso ¡No! 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 ¡Gracias! 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 que te está pasando cosas no fue no fue yo lo vi claramente y ahora sí ve nomás cómo lo tiene y lo están preparando para poder llevarlo a ese juego cuerdas ahí viene con todo a restar para estar que está respondiendo con ese resorteo sin embargo lo están apujando esquivan esas murallas que una respuesta con dos por uno sí señor y mientras tanto que lo que viene linterna verde júnior y aéreo estar pero qué vuelo acabo de ver el vuelo tan impresionante por parte de restar y linterna verde júnior y el público está pidiendo que se repita que queden otro vuelo el público de esta noche está pidiendo que se repita otra vez el vuelo de esta lucha pero mientras tanto vamos a ver cómo el público de yaguelica jalisco mientras tanto patada que acaba de llevar pero no encontró a nadie lo trata de llevar inmediatamente de costa a costa esquina esquina amenaza ir es quien era mientras tanto salto te va y es el esquinero cuidado y ya con esa plancha cruzada cayendo ante la medida de rey correjo que se está recuperando no estoy sorprendiendo con el cazador al estilo de casita 1 2 3 y así lo estamos viendo el mundo técnico se está llevando esta segunda caída impresionante que lo que hemos visto el público muy emocionado de esta noche a través de lucha libres del 11 recuerde que estamos con todo el contenido que nos da miedo a través de youtube recuerde que tenemos arena guajara promocionas abn arena verdugo nazi eventos completos que estamos transmitiendo a través como lo que es hoy en promociones gracia totalmente en vivo claro que si desde guayagueli desde guayaguelica jalisco oye prepárate me ven juzanes como tan solo ay allá al fondo lo estamos viendo como dios del inframundo se enoja con uno de los aficionados pero rey con lo está deteniendo lo toma de la cintura para poder frenarlo y atención porque los están tomando distraído ah caray que patada que golpe le está dando y el bando técnico están tomando el dominio de esta lucha se está mofando con los aficionados pero vemos como aéreo zar está persiguiendo al mismo el dios del inframundo pero mientras tanto vamos a ver oye 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 a nuestros camarógrafos tampoco nos los golpean que está pasando se están metiendo con que el camarógrafo y el rico le pagan las luces por este otro lado ahí aéreo está atacando con todo les dice al público que se quite que le están pidiendo permiso y ahí va cuidado cuidado porque chuta que acaba de pasar lo acaba de aventar encima de las mismas sillas que acaba de pasar con aéreo zar con el dios del inframundo en esta lucha y vemos como aéreo zar quiere utilizar la misma silla en esta noche esta noche tan impresionante bien José Daniel lo estamos viendo así en esta lucha super estelar ya acaban de iniciar la tercera y última caída sin embargo estos hombres no se suben al cuadrilatro que es lo que está pasando los golpes los sillazos que están pasando allá abajo vemos como aéreo zar con esa persecución que estamos viendo lo trata de extraer el esquinero lo trata de regresar aficionados que también siguen la persecución de esta lucha está tratando de regresar con esas sillas sabemos que no es una lucha extrema ni modalidad totalmente diferente pero vamos a ver que esto está cambiando de papeles está cambiando la situación tan incómoda que aéreo zar quiere lastimar al dios del inframundo lo tiene y el público está gritando que duro, duro y le da ese remache ahí el impacto que le está dando con la silla el croncheo que acabamos de escuchar tremendo croncheo que acaba de hacer pero el público pide otra, otra y también el nuevo pescadito la va a tocar en esa lucha por intrometido por chismoso también por chismoso claro que sí a ese pescadito que le den duro y a caray que es lo que está pasando ahí y la porra para el pescadito y la porra para el pescadito vemos como y vean también oh no que vemos como la ha lanzado también la porra por ahí la porra, la porra que estamos viendo aquí en esta misma noche a caray estamos iniciando con esta tercera tercera y última caída ahí vemos como Aerostar se encuentra bastante tranquilo muy sereno en compañía de Linterna Verde Junior mientras tanto el bando rudo como es Reiko y el Dios del Inframundo se encuentran abajo el cuadrilátero recibiendo el abuchado del público caray ahora sí a estos hombres no los quieren ni en su casa oye oye a este público yo pienso que no lo tienen contento con nada en esta lucha y una aficionada que se está metiendo con el Dios del Inframundo por allá atrás creo que pues el Dios del Inframundo oye oye se acaba de caer que pasa en la ceja del cuadrilátero oye yo vi que por un instante le movieron las cuerdas le movieron y quiere ingresar al cuadrilátero le está pidiendo permiso oye cuidado a caray a caray le dobleó el dedito y dijo Fuchi ahí estamos viendo como Reiko está ingresando al cuadrilátero y que está ingresando retando a Linterna Verde Junior y vemos como a Reiko y a Linterna Verde Junior se van a enfrentar mano a mano entre ellos vemos como se ven cara a cara frente le trata de derribar su oponente brinca por encima del miedo a Reiko vemos como busca ese túnel inmediatamente amenaza con el hechazo no lo consigue busca salida al cielo amenaza con enganche y atención porque está llegando el dios del inframundo con ese lazo y lo están dando ese saque de bandera si señor Linterna Verde Junior ya tiene ese golpe raquetazo porque no se está poniendo de pie una vez más y llega con esa plancha plancha cruzada hacia dos dios del inframundo lo acompañan con ese juego de cuerdas y que tijeras la está dando y vemos como Linterna Verde Junior marca la firma oye 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 le movieron la malla le movió la malla el hombre se tomó tres o no sé qué pasó anda más borracho que mi suegra anda anda que se anda cayendo a pedazos y oye cuidado porque los aficionados metiéndose con el bando rudo ahí lo estamos escuchando y a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de Lucha Libre Celéjonce hoy no se comporta de dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre Celéjonce encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores viejos años continuamos con esta contienda ya se están ya están regresando al Rinzai ya van a subirse al cuadrilátero oye y recordarles que unos momentos más al terminar de la lucha tenemos con nuestro compañero que se encuentra allá abajo Jonathan Ortiz con las entrevistas pero vean los que ya se están yendo que está pasando se están yendo estos hombres se van se van se van y lo estamos viendo como se están retirando de aquí de aquí de la de aquí de Yagualica Jalisco el camarógrafo buscando el mejor ángulo y ahí les están echando la porra y viene una vez más Dios del Inframundo está tomando fuerza está tomando valentía para poder continuar con esta contienda ah caray que pasa allá abajo esos muchachones ahí ya se están alucinando oye los aficionados siguiendo la lucha libre pero vemos como ahora Dios del Inframundo trata de de gritar arriba Yagualica pero creo que ya es demasiado tarde el público está pues muy enojado que lo comparan con Ocotlán con Tepatitlán pero creo que no Yagualica es Yagualica pero vemos como Ayostal trata de de impresionarlo y lo está haciendo lo está haciendo Mejos Donners oye cuidado porque se está subiendo el cuadrilátero una vez más aero este real le está pidiendo un poco de tiempo oye que es lo que trama está diciendo ves al esquinero súbete compañero y el público abucha está abuchando al bando rudo como es Dios del Inframundo creo que si lo está bruchando pero vamos a ver como el Dios del Inframundo ya va a estar vemos como le grita al público hermoso público de Yagualica en esta noche y vemos Donay también como al Dios del Inframundo que es lo que está sucediendo ahí compañero que está pasando y ahí va una vez más es aero estar recibiendo el apoyo del público ahí lo estamos yendo como se está quedando con el ojo cuadrado inician las acciones una vez más está resorteando ah que buena respuesta por parte aero estar y Deo lo deja ahí colgado tendido y ya con esas estacas y vemos como busca el Six One Eye trate de balo por ahí ahora sí marcó el número telefónico Six One Eye pero viene el medio Aerostar el medio Aerostar está elevando vemos inmediatamente como el hombre busca oye ese tornillo el tornillo que está haciendo y llega Reiko sosteniendo con eso Nelson de embargo se detiene y ahí va una vez más está resorteando que buena respuesta ahí lo está llevando con ese enganche oye cuidado el saque bandera sí señor está preparando Reiko se está confiando y no sabe quién está detrás de él no sabe quién está detrás de él viene y me va a traer una patada lo acepta con Hot Slip directamente en la cabeza pero viene como el mismo Aerostar tratando de amenazar con estacas hacia Reiko las estacas Zacatecanas están llegando con todo y lo está invitando una vez más al juego cuerdas las tijeras lo que le está sorprendiendo lo baja el cuadrilátero inician las acciones una vez más pero ahora Dios del Inframundo en contra de Aerostar y esas patadas oye cuidado cuidado porque está amenazando a acumular y a punto de volar el mismo Aerostar vemos como el hombre del mismo Aerostar va a volar va a volar va a volar inmediatamente por ahí oye oye pero el vuelo que vuelo que acaba de ser me acusaba prepárate prepárate porque también Linterna Verde Junior se une a la fiesta de los vuelos y viene Linterna Verde y viene ese mortal que mortal acaba de ser y ahí lo estamos viendo el mortal los hombres quedan tendidos en el suelo estos hombres que tienen que se encuentran muy cansados sobre esta contienda en esta tercera y última caída sin embargo se están poniendo de pie una vez más el espíritu sigue en alto el conteo llega hasta 8 y no dijo Mambo si creo que si vemos como el conteo del mismo pescadito está tratando de que reingresen estos luchadores vemos como Aerostar y Drago bueno el dios del inframonto perdón para los aficionados de esta noche vemos como Aerostar está tratando de elevarse busca inmediatamente esa plancha 1 2 en ala no lo puedo creer solamente 2 solamente 2 compañero el público gritando que si se puede a caray que patada le acaban de conectar al pescadito le apagaron las luces lo tiene lo tiene se lo quita encima José Vanez cuidado no pestañez y lo tiene directamente el dios del inframundo pero no se deja ni uno del otro y vemos inmediatamente como Aerostar busca inmediatamente ahí el desartén de las cuerdas ese Rompediamantes bonito Rompediamantes y se queda totalmente solo en contra de Reiko que lo está sorprendiendo cuidado porque le quiere hacer la sandida y lo está sosteniendo ahí directamente y lo azota a que impacto y vemos y vemos como inmediatamente viene la zona de la cuerda amenaza la linterna verde junior canadian destroyer el canadian destroyer que acaba de aplicar linterna verde junior y se quedan sin referee dios del inframundo ingresa al cuadrilátero para poder interrumpir le dice que va para arriba full 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 que lo que va a dar full que lo que va a dar voltea y vengase para acá muchacho con ese fall otro suscriptor más acaba de llegar con ese fall full 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 ese pescadito también al pescadito lo están dando a full y así lo estamos viendo damas y caballeros gente público de Yagualica Jalisco así lo estamos viendo el resultado de esta noche los ganadores de esta lucha prepárate porque los estamos viendo Aerostar y también Linterna Verde Junior y a todo el público que nos está acompañando que se encuentra aquí a través de la transmisión de Lucha Libre de Salonza oye vamos a escuchar vamos a escuchar ¡SILENCIO! 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 no me pueden y dame con pobre pico cánelo ese es mi amor voy a decir que voy a ir a mi casa y voy a excepcionarlo triste y el resultado de mi vida y bueno A ver, bravo, tú hace rato en el mencionador decías que en Camarica solo había mujeres de copas, feas, chapatas y malnutridas, eso fue lo que vimos señores, esta noche te lo mostramos que gracias a esta gente vas a tragar carne cabrón, a ver si saben, ¿quieren una revancha? Sí, una lucha de revancha, sí, una lucha de revancha, sí, una lucha de revancha, sí, es la lucha de revancha, no nadie te lo mostramos, no nadie te lo mostramos, por lo menos ¡A ese pincho recho! ¡Pas! El patrón es el que manda El patrón es el que manda El patrón es el que manda al camión que regrese el camión para no cansarme para mañana estar bien ¿Pas? ¿Si se quiere? ¡Tenemos los patrón de la mano! ¡Penimos! ¡Y los oficios! ¡A la rama! ¡A la rama! ¡A la rama! ¡Vamos a hacer una excepción! ¡Visitando esta planta en la rama! ¡Quieren que nos subimos! ¡Más de las compañeras! ¡En la rama! ¡En una rama! ¡Nos vamos a ocupar! ¡Un aplauso para todos ustedes! Agradecerle también a Promociones García por hacer este tipo de eventos y si el patrón lo únicamente dice ¡Máscaras contra máscaras! ¡A una caída! ¡Paseamos a una caída! ¡Nos vamos a ocupar! ¡Nos y los patrón! ¡Nos y los patrón! ¡Nos y los patrón! ¿Te mando patrón? ¡Lo quiero patróncito! ¡Con muchas gracias! ¡Lo quiero mi patrón! ¡Nos y los patrón se pagan en dólares y en avión y en México Clase de premiar que mas quiero un papillaje de un cestito y un balonco de sus efectos. ¿De una nube de un cestito? ¿De una nube de un cestito? ¿Va? ¿De una nube? ¿Y te dice que el profesorado no? ¿Sí? ¿Por el profesorado no? ¿Sí? ¿A unicamismo? ¿La bira no me pagina un palito? ¿Sí? ¡Sí! Pues, tu tramo es peor. Porque esta es la peor no se puede así. Y ustedes van a ser hoy, que cuando usted, la lucha no va a ser su tramo. ¡Aye, con todo respeto! Usted acaba de decir que nos dejan los sospe hacer una caída más, más gana porque más ganan. ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo se lo merece! ¡Aquí mismo se lo merece! ¡Pero no quiere! ¡Quién se lo merece! ¡Cuéntame a ustedes! ¡Que su madre del público! ¡Y que sea quien vuelve más transformados! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Apreciable! ¡Escucho como lo puedo decir! ¡Aquí mismo se lo merece! ¡Aquí mismo se lo merece! ¡Mira como lo tengo! ¡Aquí mismo se lo merece! 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 ¡Así el patrón me vuelve a traer! ¡Yo con gusto vengo! ¡Mi pareja también! ¡Por qué? ¡Porque nos pagó en dólares! ¡Nos trajo en aviones! ¡Nos trae bien comidos! ¡Bien servidos de todo! Así es del patrón! ¡Si usted me dice que regrese! ¡Regresamos con gusto! ¡Vamos a ser tristes a estos señores! ¡No nos ganaron bien esta noche! ¡Nos metieron un foul! ¡Aquí huntersνα una lucha! ¡Ustedes lo saben! ¡Soy el profesional! ¡Iro Star! ¡Donde te encuentre güey! Te dije que cuando me convirtiera en el dios del inframundo Te iba a partir toda la madre Así es de que, grábatelo porque hay de todo menos miedo Esperan los cabrones Así es, ya lo dijo un luchador Detalle Internacional Con lo mejor de Jalisco, la clica Donde nos presentemos Vamos a crear la destrucción Una lucha sumamente fácil Y ya lo dijo Drago, le vamos a partir su madre A Aerostar y a la interna Donde quiera que nos presentemos Dios del inframundo, vemos este 2023 Que la está rompiendo Y también al extranjero con la empresa A.A.W. ¿Cómo te sientes al respecto? No, es la primera vez que vengo a Yagualica Vine de malo Y la gente me quiere también, mira como me agucharon bien chingón Pero mis respetos para la gente de Yagualica Mis respetos para todos ustedes Que vinieron a apoyar la lucha libre Promociones García lo hace posible señores Junto con toda la gente Del patronato que también Está al pendiente, quieren hacer, revivir la lucha libre Aquí en Yagualica, hagan lo posible Para que siga habiendo más funciones frecuentemente Así es Mientras en Yagualica sigan viendo excelente lucha Se va a levantar Así que aquí nos vemos próximamente Ya está, mío, ese consejo ya lo dijo Rayco, el Dios del inframundo Para las cámaras de ese consejo No, para la otra, güey Para la otra Súbete, güey Órale, güey, vámonos Órale, vámonos Vete, salito de triplo Porque tienes miedo Más cara contra Órale, güey Órale, dices Cuatro, órale Vete, salito de triplo porque tienes miedo más cara contra... Órale, güey, órale, dices Vete, salito de triplo porque tienes miedo más cara contra... ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Alistar Las cosas se fueron calientitas aquí en Yagualica ¿Qué opinas al respeto? Ya, Drago y yo traemos problemas desde una gira de Japón Donde ya nos íbamos a dar de golpes él sabe que muy pronto se iba a realizar un encuentro porque no un máscara contra máscara en el 2019, pero tuvo miedo en fin, ustedes vieron ya se salió de la empresa, pero aún así no quito el dedo del renglón, algún día me acepte un máscara contra máscara ¿Cómo te sentiste con la afición de Yaguelica? Fabuloso, ustedes lo vieron, el ambiente, la emoción de la gente, eso nos motiva Va que va, agradecemos sus palabras y ya está miro de Teleconce, el único de estar para las cámaras de Teleconce Gracias